A continuación presentamos la sección de momento del año. Haremos un viaje épico a través de los momentos más emocionantes, impactantes y memorables que el mundo de la lucha libre nos ha otorgado. En el cuadrilátero más que solo combates, hemos presenciado historias, minutos e instantes donde se ha trascendido la ficción para convertirse en parte de nuestra propia narrativa como fanáticos apasionados. El wrestling no es solo un espectáculo deportivo entre comillas, sino que es una experiencia que une a millones de seguidores a todo el mundo. Exploramos no solo los momentos más destacados en términos de acción pura, sino también esos instantes que nos han tocado el corazón a muchos y dejado una marca imborrable en el tejido de lo que significa ser un verdadero aficionado. Así que para mí estos son los hechos que me hicieron levantarme del asiento, que me hicieron gritar de la emoción, que me hicieron sentir una conexión única que solo la lucha libre me genera. Así que iniciamos con el puesto número 10. La derrota de Roma Reigns en Money in the Bank. Una de las historias que más generó controversia este año sin dudas es la separación del linaje y es a la que más se le dio seguimiento. Todo concluiría en el evento Money in the Bank en Londres. Un combate en pareja se daría entre los Usos contra Roma Reigns y solo Sequa. La denominada Civil War a mí siempre me pareció estúpido ese nombre, pero el combate es lo de menos. El final es lo que ocupa este lugar, ya que Jey Uso se llevaría la victoria para su equipo, pero cubriendo al campeón universal indiscutido de la WWE, Roman Reigns, quien no había recibido el ping en más de 1200 días y esto únicamente para contentar a toda esa gente que decía es cine. Después la historia tornó para peor, pero este momento entra al top porque en el momento que se dio yo me quedé como que qué mierda, o sea, qué acaba de pasar, what the fuck. Una decepción total me llevé al ver esto, ya que no me podía creer que WWE acababa de matar al jefe tribal, porque sí, en ese canal después de esto el personaje de The Tribal Chief murió. ¡Puesto número 9! La entrada de Shinsuke Nakamura en Pro Wrestling NOA New Year's 2023. A principios de este año se realizó uno de los últimos combates de The Great Muta ante la superestrella de la WWE Shinsuke Nakamura. Una lucha que me gustó, al igual que la señal de respeto del final entre Muta y Nakamura, pero la entrada de Shinsuke me encanta, es mi parte favorita. Y mira que hay entradas épicas, pero el aura que genera Japón es única. Una entrada simple, pero buenísima, que me dan ganas de volver a hacerla. Y es bueno también que Pro Wrestling NOA tenga un espacio en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puesto número 8 El regreso de D-Rock En el SmackDown del 15 de septiembre nos llevaríamos una grata sorpresa al inicio del show Con la aparición de D-Rock Su regreso a WWE desde 2019 Que fue momentáneo, o sea, por un solo día Aún así, es un gran recuerdo de este 2023 Y si quieren saber más de este segmento Tengo una reseña cósmica de este SmackDown disponible en el canal de Cosme Finalmente, The Rock has come back to Denver Puesto número 7 La celebración de Gunter campeón intercontinental Hace un momento mencionamos la rivalidad de Gunter y Chad Gable Todo esto se dio en el momento en el que Gunter superó el reinado más largo en la historia del título intercontinental Este reinado quedó marcado en la historia, así que había que celebrarlo Un segmento que fue interrumpido por Chad Gable Pero la presentación del Out with Kaiser La épica entrada y la ceremonia en honor a Gunter Nos dio una legendaria imagen con Gunter Imponiéndose ante todos como uno de los campeones máximos de la empresa A pesar de que este título es tratado como un campeonato Mid-Car Pero un reinado como el de Gunter le devolvió el valor, prestigio y legado Que se venía perdiendo en los últimos años Así que muchas gracias al Ring General por tan grandioso reinado Intercontinental Heavyweight Champion ¡GUNTER! It has been nothing Intercontinental Champion of all time But people are starting to say wave About that in my mind This guy is number one This is celebration Pleasure leads to laziness So significant It continues Puesto número 6 El abrazo entre Cody Rose y Brock Lesnar En el evento más caliente del verano tuvimos una muy emocionante lucha Que marcaba el final de la rivalidad entre Brock Lesnar y Cody Rose Que la terminó ganando la pesadilla americana Y este paso de la bestia en el transcurso del año lo hizo verse como acabado Así que con una cara amenazante se paró en frente de Cody Pero le pasaría la mano Le daría un abrazo Y mostraría una gran señal de respeto ante los miles de fanáticos presentes Para retirarse de manera digna a pesar de haber perdido la lucha Momentos como este son muy emocionantes de ver Mostrando una parte humana de la bestia encarnada Para nada forzado como en otras empresas Y que la pesadilla americana Cody Rose Seguramente estará agradecido eternamente A third crossroads Cody Rose does it Step toward the top Of the proverbial And with this Earned a measure of respect On the planet Puesto número 5 La coronación de Ilja Dragunov La gran rivalidad de Dragunov y Carmelo Nos dio no solo una gran historia Y buenísimos combates Sino que también nos dio algo que nos debían Y es ver a Ilja Dragunov con oro Luego de que se dejase vacante el título de NXT UK Además de que su personaje Le da una euforia, adrenalina y emoción Única a su coronación como nuevo campeón de NXT En No Mercy, este momento también es con una señal de respeto Dándose la mano entre Ilja Dragunov y Carmelo Ice De una manera muy buena Que me parece mejor Porque la forma épica que se dio Después de un épico combate Y la energía que nos transmitían Como los verdaderos hombres que son This is special night This is no mercy Wait a minute This is NXT This is the championship H Bomb 1 2 Dragunov Has done it Dragunov Look around in Bakersfield What a show of respect From the As champions But hats off Finally been fulfilled But now Booker Puesto número 4 El cierre de All In El evento independiente más grande en la historia Terminó de manera grandiosa Con el evento estelar por el campeonato mundial de AEW Entre el campeón NGF Y su mejor amigo Adam Cole Baby Y este momento se divide en tres partes La victoria de NGF La ira del mismo campeón Al pensar de que Adam Cole Solo le interesaba el título Y no su amistad Y finalmente El gran cierre que tuvo el evento Con confeti Los juegos artificiales Y el público emocionado Y también el gran anuncio De que All In Se volvería a realizar En el siguiente año De nuevo en Wembley Este momento Fue el primero que me hizo pensar Realmente en All Elite Wrestling Como verdaderamente Una gran empresa Al nivel de WWE Con uno de los eventos más grandes En la historia de la lucha libre ¡Suscríbete al canal! Vuelto a la lucha libre Vuelto a la lucha libre ¡Oh, I get it! You never gave a shit about me You just heard about the belt You're a fake piece of shit You were never my friend What's that all for this? All of it? Fucking take it You kidding me? Matter of fact So stupid I'm so stupid I can't do it I just never care Just do it M.J.F. y su best friend, Adam Cole. Friggin' match, there's a lot of confetti on this desk right now. J.C. Mante, a brace in the ring. We're around the world, but coming. We're back! Sashank! August 25th! Jim Ross for Taz! We appreciate your work! I think I'm better at this one! Puesto Nº3 El debut de Edge en All Elite Wrestling. Durante un evento con muchas expectativas como Wrestle Dreams, en el main event se dio una lucha por el título choto este de TNT, pero lo importante vendría después de que el campeón Christian Cage junto a sus aliados atacarían a Darby Allen y a Sting. Las luces se apagaron para mostrar a la nueva adquisición de AEW Edge, que sería conocido a partir de ahora como Adam Copeland. Este se uniría a su viejo amigo Christian Cage, pero todo sería un amague para que Adam Copeland salve a Sting y Darby Allen, iniciando un feudo entre amigos que llevábamos años esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puesto número 2 La victoria de Roman Reigns en WrestleMania 39 Uno de los combates más importantes de cada año sin dudas que es el evento estelar de WrestleMania El evento más importante de cada año que marca un antes y un después dentro de la WWE Este año fuimos testigos de uno de los momentos más impactantes e inesperados para los fanáticos Ya que con el gran manejo de la historia de Cody Rose, su victoria era una moneda al aire Porque Roman Reigns tenía también un reinado ya histórico y que podría ampliarse si sería vencedor Si bien había varias posibilidades de que Roman Reigns se retenga La gran mayoría quería ver a Cody Rose como nuevo campeón indiscutido de la WWE para cumplir el sueño de su padre Y durante el transcurso de la lucha, por varios momentos se pensó eso Pero para el final, el resultado y la forma que se dio sería distinto al que se quería Dejándonos una gran emoción a cada uno de los fanáticos al ver este final Esta canción es en ese momento Puesto número 1 El regreso de CM Punk Esto es simplemente épico Algo que en su momento pensábamos Imposible Que esperábamos por casi 10 años Y se hacía realidad O sea CM Punk de vuelta en casa Al lugar en el que tiene que estar WWE lo mejor de este año 2023 sin dudas fue este Momento de Survivor Series Y que se lleva el premio a momento Del año por parte de los Cosme Wrestling Awards 2023 Que yp Que se lleva el premio a comunque Y que se lleva el premio XYZ Y que se lleva el premio a tu Toyc